¿Querés mandar un saludo, Emiliano? ¿No lo podemos tener acá? No. Venga, venga. Venga acá, estamos en casa. Hoy estamos en familia. Acá vamos a presentar a Emiliano. Un besito para Emiliano. Emiliano Hualco. Emily. ¿Vas a mandar un saludo? Sí, un saludo a... Mi hermana mía y para mamá. Para mamá y para la hermana mía. Muy bien. ¿Está contento? ¿Paso de clase? Sí. ¿Todo lindo? Sí. ¿Y esa fiestita cómo estuvo de la escuela? Bien. Bien, ¿qué hizo ahí? Yo le tengo que arrimar un poquito. ¿Qué hizo ahí en la fiesta? ¿Un baile? Es como un baile y otras cosas. Sí. Como un show. ¿Un show? Sí. ¿Por qué no le dieron un micrófono a esto que es una maravilla? Todo el mundo me pasa que le tiene miedo a que él entre en cámara y nos robe todo. A mí ya me va a sacar el año que viene. Maravilloso, ¿no? Así que fue un show lo que hicieron. Bueno, Emiliano. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Que pases un muy feliz año 2018. Y un saludo a la familia. Bueno, muy bien. Y ahora sí le damos entrada. Ya le damos entrada al bube. Ya se fue. Ya le iba a dar entrada al bube. Y bueno, ahora sí. Esto va a ser. ¿Qué va a ser? Me encantó. Qué divino los niños. Un show hicieron en la escuela. No fue una cosa así de sencillito. Todo un show. La verdad, impresionante. Bueno, muy bien. Vamos al canal de la región. Tú podés hacer lo mismo. Desde tu Facebook vas al canal de la región. Y ahí, bueno, vas actualizando todo el material que tenemos para compartir con ustedes. Por supuesto. Gracias.